Música 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 Usted, 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 usted Usted, usted Yo estoy en el agua todos los días Música 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 ¿Qué ha hecho? ¡Verdad, la falsa! ¡Y lo tiene! ¿Y qué mejor manera de concientizar que a través del arte, verdad? Esto que nos llega directamente a todos y todas, hasta el alma del corazón. Este Día del Agua queremos promover mensajes que motiven a las personas a tomar conciencia del cuido de nuestro medio ambiente y especialmente el agua. ¡Suscríbete al canal!